martes 12 de diciembre tiempo de adviento fiesta de nuestra señora de guadalupe rezo de la hora intermedia sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno o señor dios eterno y bondadoso tú dirigen los tiempos y la vida son por ti luminosa las mañanas con tu sol das el fuego al mediodía que tu paz se derrame en nuestras almas y que apague el ardor de la discordia que descansen los cuerpos fatigados anhelando el reposo de tu gloria tu amistad danos padre omnipotente sea cristo la senda que sigamos ilumine el espíritu el desierto en que todos a ti peregrinamos amén salmo 122 antífona ella es más bella que el sol supera todas las constelaciones comparada con la luz sale ella vencedora a ti levantó mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia 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 señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 123 nuestro auxilio es el nombre del señor si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 124 el señor vela por su pueblo los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ella es más bella que el sol supera todas las constelaciones comparada con la luz sale ella vencedora y lectura breve he surgido como una palmera de engadí como rosal de jericó como gallardo olivo en la llanura mis flores y mi fruto son bellos y abundantes un panal que destila son tus labios tu nombre es como un bálsamo fragante oremos señor dios nuestro que has concedido a tu pueblo la protección maternal de la siempre virgen maría madre de tu hijo concédenos por su intersección permanecer siempre firmes en la fe y servir con sincero amor a nuestros hermanos por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios